Joder con los problemitas técnicos Vale, voy a tutear Se supone que ya estamos Se supone Se supone A ver Se supone A ver como me escucho Se supone A ver como me escucho Si, vale Ahora si que si, ahora ya estamos Vale, vale, vale Pues ahora si Dame un segundito que conecte el cable Al móvil Que lo tengo apenas sin batería Y ya deberíamos Estar Dame un segundito A la ya Vale pues Voy a continuar desde aquí Desde la historia, vale Porque los de youtube Si que estarán un poco más puestos Pero Lo En twitch No creo que estemos No creo que estéis muy puestos He avanzado bastante Grabando en vídeo Porque no podía streamear Y digo pues para no parar la serie Sigo Grabando en vídeo Y todo lo que pueda Estamos en un punto En el que Bueno Desde donde lo dejamos En el stream Era básicamente El resumen es Pudimos reunir Tanto a Al chatarrero Como a la artista A su novia Los reunimos Se casaron Tuvimos que ayudar A mama A Conseguir Según en este resumen Ayudamos a mama A poder salir De su laboratorio Porque tuvimos que viajar Hasta las montañas Y descubrimos Que tiene una hermana gemela Vamos con su hermana gemela La llevamos con ella Higgs nos ataca De nuevo Escapamos con mama Y al parecer Mama lo que pasaba Es que ya estaba muerta Porque estaba gestando El hijo En el pasado Estaba gestando La hija De su hermana gemela Para darle las ganas De vivir a su hermana Lo que pasa es que Mama murió En ese Cuando iba a dar a luz Por un ataque terrorista De Higgs Pero Una especie de V La poseyó Y la mantuvo con vida Una cosa Súper extraña Hasta que La llevamos a Mountain Not City Con su hermana Mama murió Y parece ser Que el espíritu de mama El K Ahora está Con su hermana Que eran siamesas Las tuvieron que separar Mediante cirugía Ojo ahí Y ahora Lokna Que es la hermana De mama Que se llama Que mama Se llama Malingen Ahora Vive dentro De Lokna Luego A Sam Se lo traga Un huracán Y viajamos A la primera guerra mundial Y tenemos que escapar De ahí Por Por intentar Escapar De De lo de De lo de El pasado Que no me salía Y Y nos ataca El padre de Vivi Que se llama Que no sabemos su nombre Bueno si Si que se llama Si que sabemos como se llama Se llama Cliff Creo Lo que pasa es que el juego Te lo introduce como Combat veteran Lo matamos Volvemos a nuestra época Y Deadman Nos Nos visita Y nos dice Una cosa relacionada Con los BB Que es que Al parecer Los BB Eran fabricados Por el gobierno De Estados Unidos Y fue parado Vale Ese experimento Fue parado Que es lo que ocurrió Acabaron en manos Terroristas Los BB Para poder Usar Al OCV Contra Bridges Pero que es lo que pasaba En secreto Die Hardman Y la madre De Sam En secreto Seguían experimentando Con los BB Para Algo No sabemos para que Pero siguen Seguían experimentando Con ellos Y eso todo Lo ha intentado Descubrir Deadman Y nos lo ha dicho En secreto Para que No sospechen Ni de Deadman Ni de nosotros De que sabemos Que algo se trae Entre manos Bridges también No podemos fiarnos Incluso de Bridges Ahora Es extraño Y ahora estamos En este punto En el que BB Está como Entre comillas Estropeado Y Deadman Lo intenta arreglar Ahora tenemos que salir De aquí Sin nuestro BB Así que a ver Como se nos da Ahora la historia Nos sentimos extraños Sin BB Que por cierto Sam Le ha puesto a BB El nombre de Lu Se han cariñado Con él Así que venga Vamos a seguir Es un resumen Mega rápido Os recomiendo Que vayáis A los vídeos De youtube Para entraros mejor Yo es que quiero Seguir con la historia Y quiero seguir En streaming también Así que Dice que tu BB No rinde Como debería Tu misión principal Tendrá que esperar Hasta que restauremos Su funcionalidad Es la única unidad Compatible con DOOMS Y vas a tener que tratar Con más EV A medida que vayas Al oeste Ya eso me Fíjate Amelie nos ha hablado De un cinturón de brea Fuera de Edge Cinturón de brea Es una región Llena de EV Que se supone Que ha invocado Higgs Aunque queramos Que la saques De allí Lo antes posible Serás como Una bola de nieve En el infierno Sin tu BB Tu prioridad Será ayudar A Deadman Para que el BB Vuelva a estar operativo Obviamente Lo necesitamos Está por aquí Así que a lo mejor Podéis hablarlo En persona Sab Ahora estoy ocupado Así que deberíamos Limitarnos a lo holográfico Me parece bien Necesito que enlaces A varios preparacionistas De la zona Para aumentar La densidad Tirana Hay que reforzar La conexión Entre el BB-28 Y su madre y negro Luego Como te he dicho Tenemos que corregir La alineación De tu BB Para facilitar El proceso Hay que poner Literalmente Cierta distancia Entre vosotros Déjalo aquí Mientras tú estás fuera Si todo va bien El BB Debería volver A funcionar Con normalidad Por suerte Este plan Favorece Los otros objetivos Queremos integrar Esta región En la red Tiral Igualmente Entabla Relaciones Con los preparacionistas Mediante entregas Convéncelos Para que se unan No resulta fácil Crear un hogar En esas montañas A pesar de ello Mucha gente Que lo intentó Encontrarás Refugios Esparcidos Por allí Hay una lista De encargos De su parte Aún pendientes De procesar Pero recuerda Que estás tratando Con gente Que tomó La decisión De vivir allí Gente Que valora Su privacidad No creas Que va a ser fácil Metértelos En el bolsillo Tienes que ganarte Su confianza Poco a poco Trabajando Una cosa más Sam Por un tiempo Tendrás que hacerlo Sin un bebé Ya Y eso va a reducir Tu capacidad Para detectar EV Mantén los ojos Bien abiertos Ante cualquier cosa Fuera de lo normal Y procura Alejarte De la lluvia Va a ser complicado Esto va a ser complicado Sin bebé Vale Encargos para Sam Son dos A la vez Entrega de muestra Medicinal Médico Y entrega de muelle De alto rebote Robótica Vamos a ver Vamos a escuchar Ah no No hay Vale No podemos escuchar Nada Vale Pues aceptamos Los dos Iremos al que Está más cerca Vamos a ir al que Está más cerca Que es obviamente Ese de ahí Y ya está No creo que necesite Vale Oh No tengo No tengo Escaleras Ni nada de eso Pues voy a tener que crearlas A ver Voy a crear una escalera Y un anclaje de escalada Como es obvio De armas Bueno De equipo Creo que las botas Pueden aguantar Y de armas Lo que voy a hacer Es llevar Granadas semáticas Por supuesto Voy a llevar Dos Bolsas de sangre Voy a llevar Dos Y arma de bolas Es que si no Lo hago así Organizamos todo Y vamos perfectos Creo que las botas Pueden aguantar Vale Pues venga A ver Eh ¿Cuál es el más cercano? Es este ¿Verdad? Que está a 300 metros Y luego tenemos Voy a quitar Los marcadores Personalizados Vale Este está a 300 metros Que es el doctor Hay uno por aquí Bueno a ver Quiero ir a por el doctor Así que Vale El otro está ahí arriba Está a 600 metros Vale Pues primera por el doctor Sam Logna ¿Me recibes? Logna Ajá Te llamo desde una línea privada De Bridges Me han pedido Que ocupe el lugar De mi hermana Y que te ayude Es lógico Volvemos a ser Una Por siempre Jamás Aún hablamos Así que No será difícil Ponerte al día ¿Vuelves a estar Con Bridges? Eso Nunca ha sido Lo importante Lo importante Es lo que quiere Lo que queremos ¿Por qué no Íbamos a ayudarte? Tú nos ayudaste Estamos conectados Vale Pues Logna 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 nos va a ayudar Así que Tenemos que ir a ver Al doctor aquel Vamos a pillar El camino este de aquí Me parece El más sencillo Un correo ¿Por qué Logna Se opuso A las UCA? El correo este es importante Creo que sí Por fin me he enterado De que por qué Logna no quería Que formásemos parte De las UCA La verdad es que No puedo decir Que lo comprenda del todo Pero lo preocupaba Que al aceptarlo Todo y a todos Estaríamos incluyendo A gente Que es mejor evitar Eso sí lo entiendo Si miramos con perspectiva El terrorismo y la guerra Solo pueden empeorar Al unirnos del todo Forjar vínculos Entre la gente Significa acercarlos Más y más Y para eso Hay que poner Todas las cartas Sobre la mesa Incluidas las más feas Es una ingenuidad De esperar que todos Sean sonrisas Y cantos de hermandas Solo porque ahora Nos entendamos un poco mejor ¿No crees? Creo que hizo bien En decir Que todo eso Le parecía una gilipollez Logna y Mama Estaban conectadas Por ese vínculo especial Que comparten los gemelos Por eso Mama Quiso gestar la hija de Logna Que debía unirlas más Pero no En vez de eso Terminó cortando Definitivamente los lazos Entre ellas Y metió a Mama En algo totalmente diferente O al menos Eso es lo que debió De pensar Logna Quizá incluso creyó Que su hermana Quería quedarse la niña Para ella sola Nunca supo lo del accidente El verdadero motivo Ni me imagino Lo que debió de sentir Al pensar que la habían Traicionado a la persona En la que más confiaba Es fácil entender Cómo afectó a sus ideas Sobre la red Quiral Pero todo eso Ya quedó atrás Mama y ella Han resuelto sus diferencias Y quizá Logna Vuelva a creer En los lazos Que nos unen Luego tenemos aquí Un montón de correos De gente Algo brillante En el cráter La artista Quiral La vida de casada No es la que esperaba Madre mía Esta gente Fíjate Ha vuelto con su madre Lo siento Pero ya no podía vivir con él He vuelto con mi madre Fue aterrador Hacer el viaje Solo pero estoy Pasando patrón Por los pelos A lo mejor tendría Que haberte pedido ayuda Pero no podía aguantar Más por tu bien Espero que tu historia Con Amelie Tenga un final Más feliz Es decir Que el artista Quiral Se ha casado Y se ha vuelto a divorciar Que me cago en la leche Tengo un par de entrevistas Aquí Pero bueno Ya las leeré Ahora quiero A ver, a ver Que te me caes Lo que quiero es Lo que quiero es ir A ver al doctor Que está ahí En ese sitio Ya empieza la nieve Ya empieza lo chungo De la nieve Vale Aquí nos avisan De que hay pendiente Vale Oh Alguien ha colocado Aquí un puente Que ha sido maravilloso Me resulta Perfecto Muchísimas gracias Un puente de nivel 3 Con música Lo flipas Vale Llegamos al doctor Vale Hacemos la entrega Al doctor Salto esto Si Vale Entregamos las 3 muestras Una S Una estrella Dos estrellas Casi 3 Vale Y ahora que El que Ah Quieres unirte Directamente Si Merecerá la pena Si Te meto del tirón El que va a ser difícil Va a ser el otro Ya verás El de la robótica O lo que sea Ese va a ser el complicado El de la robótica Me va a decir Oye Me tienes que traer algo Que no me fío de ti Tal Como no se fía Pues Me faltan Esos 3 cuadrados En la montaña Que no se porque No se unen Supongo que es Supongo que no No se unen Y ya los hemos visitado Porque no hemos hecho Misiones con ellos Creo Uhhh Uhhh Ahí abajo hay entes varados Y muy cerca mía Y muy para arriba También hay Vale Muchas gracias Puede que ya no sea Un jovenzuelo Pero Aún tengo mucho Que ofrecer Hombre eres médico Ah por cierto Me he encontrado algo Que tal vez te resulte útil Puedes quedártelo El que Una cantimplora Nueva Una mejora De cantimplora Si La cantimplora Produce un tipo De monster energy Que restablece Más resistencia Que la de nivel 1 Onda Tus entregas Han salvado vidas Y Como sabes Cada vida salvada Es un EV Menos del que Ocuparse Y a la larga Implica la salvación De más vidas aún Por difícil Que resulte Tu labor No te rindas Por favor Te lo ruego Lo haré doctor No se preocupe Veo que has incorporado Otro refugio a la red Bien hecho Si Los niveles quirales Aumentan según lo previsto Bien Y con BB28 Te alegrará saber Que la operación salió bien Bien No debería hacer falta Ningún otro procedimiento Aún no estamos del todo bien Pero creo que podemos decir Que lo peor ya ha pasado Solo falta expandir la red Controlar los aumentos De los niveles quirales Y hacer ajustes necesarios Vale Bastaría una terapia Con medicación Sigue así Sam Vale Supongo que nos falta Una más Nuevo encargo disponible Accede al terminal Para informarte Que ir allí Uff Coño Unas aguas termales A ver A ver A ver Me voy a bañar Tío A ver Que tal va esto Que esto no lo he hecho Como ocurre Con la toma de montaña Un chupoción prolongado Puede estimular el sistema digestivo Así que es perfecto Para las personas Que quieran aliviarse Y desintoxicarse ¿Está bien eso? Mola esto El baño digestivo Tío Interesante A ver Si hace algún efecto O algo ahora Vale Me voy a levantar ya Porque Tampoco quiero Tampoco es que quiera perder aquí Diez minutos Bañándome Pero bueno Está bastante bien Quiero salir de aquí Por favor Dejadme salir Vale A ver Quiero comprobar Si puedo Subir Esta parte De la montaña Y a ver Si hay algún Camino natural Que pueda llevarme Al otro lado Que no lo sé Es el problema Que no lo sé No sé si las montañas Se unen Y luego puedo bajar Para el otro lado O no sé Que historia Vale Vale Bueno La resistencia Va bien Vale No No puedo ¿Verdad? Uf Difícil A ver Una escalera De alguien Eso está bien Voy a subir ¿Y cómo subo Por aquí Entonces? No 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 tío No Tengo que dar la vuelta Tengo que dar la vuelta Por cojones Yo no Yo no puedo subir Yo no puedo subir por aquí No sé que han puesto esto aquí Supongo que para comprobar Si se puede subir o no Alguien habrá venido aquí Ha dicho A ver si puedo yo subir aquí ¿Sabes? En plan Puedo Atajar por algún sitio Pero no Por aquí no puedo atajar Tengo que dar la vuelta Tengo que cruzar el puente Y subir por el otro lado No queda otra No me queda otra Vale No, no, no No te mates No te mates Vale Si es que directamente Tengo que subir Esta montaña Tío Pero que bueno Este puente Poniendo Música Tío Muy grande Este puente Haciendo música Tío No, no A ver Vamos a recoger Estos pistales Tirales De camino Vale Vale Es por allí Toca subir esto Toca subir esta parte Se nota que es por aquí Vale Ya empieza la nieve Terreno Difícil La nieve Está detrás de esa cara De la montaña Vale Vale Entonces tenemos que ir por ahí Por ese paso Voy a darme un poco de prisa Vamos La nieve me va a costar a mí Esfuerzo Vale, vale A ver Vamos a Voy a parar de De correr un poco Porque estoy Estoy gastando mucha batería Ya del Del exoesqueleto Sí, claro Estoy gastando mucha batería Del exoesqueleto Y eso no es bueno Es por allí Eso es un edificio Eso es un edificio roto O algo ¿Qué coño es eso, tío? Es súper artificial Eso de ahí Guau, tío La nieve me va a cansar De la hostia Tengo que atravesar Esta cara entera Tengo que atravesar Toda esta cara De la montaña Madre mía Eso sí Cómo se ve la montaña Tío, la nieve Tenía ganas De venir aquí Para ver Para Ver cómo se veía Pfff De la hostia, tío Se ve increíble Son edificios En la montaña ¿Cómo hay edificios Aquí, tío? Ojo Estoy escuchando Desprendimientos Robótica ¿Es allí Donde tengo que llevarlo? Robótica Sí Voy a llevarlo Es una carga perdida A ver Vale Anciano Allí hay un refugio Interesante Estación meteorológica Parada al norte Aleaciones especiales Materiales Joder Joder Vale Buah, chaval Eh, un chip ahí Eh, un chip Vale Vale Subimos Subimos Crístales spirales aquí Y aquí hay un chip, tío Para mí Un chip de memoria La montaña La montaña, chaval Vale Tengo que seguir para allá Joder Espero que no me caiga Tormenta de nieve, eh Madre mía Con el que vive En la montaña Tío La que hay que liar Para llegar Joder Venga Que podemos A ver Que hay por aquí Hay algo más Para llevar A robótica No Ya que voy para allá Si encuentro Carga perdida Que hay que llevar A robótica Pues me la llevo Pero no No hay Dale Los cristales Por favor Que no me ataque Ningún EV Ahora, tío Es lo único Que pido Cero EVs Buah Detrás de esta cara Más aún Tengo que llegar Joder Joder Se ve precioso Tío La montaña Se ve bonita De cojones Unas por aquí Muchas aleaciones Especiales Sé que tengo Que ir allí Vale Vamos a darnos Un poquito De prisa Venga Va Vamos Vamos a acelerar El paso Cuidado Sam Que me matas Hijo Arriba 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 Venga Venga Sube Podemos 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 Llegamos Venga va Ahí 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 Eso es Eso es Y ahora Tengo que bajar Madre mía Vamos 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 La leche La nieve Tío Está reventando Tengo un monster Anda Ahí está Ahí Ahí Venga Ya llegamos Es ahí abajo Y como bajo Por aquí Tengo que bajar Por aquí Con mucha tranquilidad Es como voy a tener que bajar Madre mía Chaval El pavo este Donde vive Macho ya te podrías haber buscado un sitio más cómodo Para llegar Robótica Venga ya estamos aquí Detrás de la maldita montaña No es que vive encima Es que vive detrás Nos matamos Venga Estamos Estamos ya aquí Venga Ala Ya estamos aquí Y ahora fijo Que el cabrón Me va a pedir algo Fijo Que me va a pedir algo En plan Ve a la montaña A buscarme algo Anda Si no ya verás Voy a hacer entrega De la carga perdida Voy a saltar esto Lo conseguiste Me has hecho un gran servicio Y no estoy exagerando Esto para ti Por lo visto Eres con quien debo hablar De la red Kirat Si Es cierto que el contrato Me permite acceder A todos vuestros planos Ajá Quiero compartir mi investigación Con todo el mundo Que lean y que aprendan Igual que yo he aprendido De ellos Quiero pertenecer A las UCA Uh Me lo vas a poner Así de fácil Así de fácil Me lo vas a poner Gracias De verdad Si me lo pones así de fácil Te lo agradezco mucho Vale Otra más Eso esqueleto Todo el terreno Wow Hostia Si que hay entes varados Muy bien Muy bien Supongo que estamos En el mismo barco Si Me gustaría enseñarte Todo esto Pero Está hecho un desastre Gracias Parece que BB-28 Se está recuperando Su afinidad Con el otro lado Crece Como esperábamos Las convulsiones Y los espasmos También han cesado Sé que es duro Estar ahí fuera Sin un bebé Pero tienes que seguir Esforzándote Al máximo Igual que el bebé Igual que BB-28 Ahora tengo que volver Alguien necesita medicina Y ahora tengo que volver Muy bien Nuevo Voy a hacer entrega De esto Primero Ahí estás Veo que lo he Si Lo he tratado bien Otra entrega más Todo perfecto Supongo que no es La primera vez Y probablemente No será la última Yo sola No puedo con todo Ya, ya ¿Qué me vas a contar? Muy bien ¿Y era esto Que me pide? Me pide para Mountain Fabricar equipo ¿El exoesqueleto Todoterreno Que es, tío? Ese es el exoesqueleto Activo Personalizado Del de robótica ¿No? Te vendrá muy bien En senderos de montaña Y en cualquier camino En mal estado Claro A ver Un exoesqueleto activo Mejora la capacidad Para moverse Y permanecer Instable Incluso superficies Regulares Mientras tenga El exoesqueleto Que va a dar Y en un ticket De material Vale Vale A ver Voy a equipármelo A ver ¿Qué tal? Vale Me lo voy a equipar A ver ¿Qué tal me va? El todoterreno Aquí Vale 190 kilos Oye Pues me va a servir A que no hay Ningún refugio Aquí A que no hay Ningún refugio Para saltar Mira Si, si que hay uno En línea De hecho Y disponible Con Vale Voy a ir para allá Voy a ir aquí Quiero ir ahí Así que venga Vamos 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 Mira Es que voy Tela de rápido Tío En montaña Maravilloso Tío Voy a cargar esto Cargadito Voy a ir al refugio Y Voy a Usar el Voy a usar el Viaje rápido Tío No quiero usar No quiero bajar Por la montaña Me da igual Dejar todas las cosas Aquí Entrar en la sala Privada Entramos en la sala Privada Vale Y Salto de fragile A Mountain Not City Lo sé Lo sé Todo saldrá bien Vale Pero necesito Que te concentres Piensa dónde Quieres ir Ala Nos vamos a Mountain Not City Mediante el viaje Rápido Que si no Vale Seguimos Voy a saltar Esto Sala privada Salimos No hay bebé Al que conectarse Es que Lo dejo por si acaso Salta ninguna Cinemática ¿Sabes? Aquí no va a saltar Ninguna Así que pasa A ver ¿Qué es lo que tengo que hacer? Montañero Vale Una entrega más Que Si Que tengo que Que señales hay Entes varados Vale Hay entes varados Voy a coger Voy a fabricar Otra escalera Voy a fabricar Otro de estos Voy a fabricar Dos bolsas de sangre Para llevarla Voy al arma De bolas La pistola Anti EV Por si acaso Y granadas Hemáticas Una Voy a llevar Cinco Sé que es un montón De cosas No voy a usar Ninguna Yo creo que Los vehículos En montaña Son inútiles Ahí estamos 29 de peso No está mal No llevamos mucho peso Por suerte Venga Nos vamos 29 kilos Tampoco es para tanto Entrega los antibióticos Ok Y es allí Tenemos aquí Un pequeño sendero Que podemos usar Ya está lloviendo Bueno Nevando Claro Ahora este Este si es el peligroso El del montañero El montañero Si es el peligroso Pero el de este Todo terreno Me va a servir Vamos Es increíble Tío Hay vehículos Abandonados Aquí Madre mía Que maravilla ¿No? El El todoterreno Si Hay motos aquí Uy Vale Hay que andarse con ojo Intentarse con mucho No veo nada Tío Ay mierda Están aquí Toca correr Mira Mejor me voy corriendo Mejor voy a correr Creo que será mejor correr Incluso Largo Vale Será mejor que me vaya de aquí Cuanto antes Cuanto antes Me aleje Mejor Dios Venga 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 Cuanto antes Te largues de aquí Mejor Sam Arriba Arriba Vale 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 ¿Dónde es? Ah vale Ahí coño Que no lo veo No lo veía Bueno El todoterreno Por lo menos Me ayuda Bastante Bien 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 Podemos superar esto Aquí, coño Venga Por aquí Va, va, va Ah, los que viven aquí en las montañas de mierda, tío ¿Dónde está ahora? Allí Yo creo que esté muy lejos ya, ¿no? Si está aquí, ¿no? Si está aquí a 100 metros Vale, ya estamos aquí, menos mal Menos mal que ya estamos aquí Vale Ala Eh, déjame pasar Y no hay ningún refugio aquí, ¿verdad? Espero que sí Joder Machos, estoy de hernieve hasta los ojos Voy a saltarme esto No sé a quién, pero vale Una estrella Casi Casi una estrella O sea, casi una Casi una estrella Me ha dicho que ya se encuentra mejor Pero no quiero engañarme Aunque ya le hayan hecho efecto El médico dice que necesita mucho más que antibióticos Lleva dentro a nuestro hijo Quiero que la reconozca cuanto antes Por favor, necesito que vayas al médico Tiene una especie de máquina Que cree que puede servir No me enteré de los detalles Porque la conexión se cortaba ¿Qué quieres que te la traiga? Pero alguien tiene que ir a por ella Coge lo que quieras de esa estantería Joder Llévatelo todo Muy bien Nuevo encargo disponible ¿Quieres que te traiga esa máquina, no? Carga frágil Una hora A ver Recupera la carga del doctor Y llévala al refugio del montañero Es un terminal médico remoto La paciente lo necesita enseguida Tendrás que moverte rápido Pero estamos hablando de un equipamiento muy delicado Tiene que llegar allí de una pieza No puedes dejar nada al azar Joder Madre mía Es un ir y volver, ¿no? Madre mía Recuerda que al trabajar fuera de la cobertura de la red No podrás fabricar más objetos Tendrás que elegir cuidadosamente entre el equipo que ofrece el cliente El reloj se iniciará en cuanto salgas Así que Prepara tranquilamente tu equipo antes de irte Es que ya llevo escalera y anclaje de escalada Encargo asignado Parámetros de entrega actualizados Límite fijado Sam, debido al estado de la paciente He tenido que fijar un límite de tiempo para el encargo Puedes entregar la carga aunque se haya agotado Pero quiero que remuevas cielo y tierra para llegar allí antes Y no hay ningún refugio Parece esto una tirolinia Voy a intentar llegar hasta allí Pero tal bebé aún puede esperar Además, si reforzamos la red viral Seguro que se cura mejor y más rápido Voy a intentar llegar a esa tirolinia y a bajar A ver si así ahorro algo de tiempo Espero ahorrar algo de tiempo Y esfuerzo Pero es que luego voy a tener que volver a subir Que es la cosa Luego tengo que volver a subir Tenemos una hora No creo que tarde una hora Tardaría a lo mejor 20 minutos Cosa así En ir y volver Creo y espero A ver la tirolinia esta como funciona A ver si me resuelve la vida Usar tirolinia ¿Por qué no puedo usar la tirolina? ¿Por qué no puedo usarla? ¿Por qué no? ¿Por qué no puedo usar la tirolina? ¿Qué ocurre? Alcance 300 metros ¿Y por qué no puedo usarla? No puedo usarla, tío Qué putada más grande, ¿no? Qué putada, ¿no? Que no puedo usar la puta tirolina Entiendo por qué no puedo usarla, tío Ya, ya Si ya sé que aquí Voy a ver Si ya sé que aquí hay IVs, hijo Me toca correr como un condenado Eso ya lo sé yo Vaya, hombre Encima me hago daño Corre, Sam Que no puedo usarla Que no puedo usarla Corre, Sam TN TN Espíritu TN A la många Cál TN No TN 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 Sal de aquí, hombre Dios, si es que encima tengo que atravesar todo esto ¡Joder, mío! ¡Vamos! ¡Imposible, eh! Pues nada, voy a tener que combatir con él Porque me quiero librar de estos Quiero librarme de este sitio Venga, bicho Que sí Me voy a librar de ti, tío Me tenéis harto Vale, ya no tengo Vale Gracias por la bolsa de sangre Bolsa de sangre Pero dame Dame una granada No me hace falta un fusil de asalto Necesito una puta granada Es lo que necesito Una granada No me hace falta un fusil de asalto Vale, queda muy poco Venga va, que te reviento Vienes harto ¿Dónde está? Sí Ala, adiós Joder Hasta luego Debe ver Vale Voy a recoger todo esto Ya está, ¿no? Bueno, aquí tenemos más cristales quirales Pues venga, me voy Me piro, tío Me piro porque Al menos me he reventado A todos estos de aquí He quitado en medio la amenaza aquí La amenaza EV No sé cuánto tiempo me quedará Pero al menos ya estamos Nos hemos librado de lo que viene siendo Algo importante En una amenaza importante para nuestra entrega Que es Todos los EV que había aquí Así que vamos a volver con Con el médico Recogemos la cosa Y vamos a entregársela al montañero Es que madre mía, tío Me tenían harto, macho Tantos EVs ahí Putos pesados Vale, han pasado 10 minutos Voy a cargar el exoesqueleto Lo que no sé es por qué cojones No podía No podía Usar la tirolina, tío Era lo que más me estaba rayando Por cierto Carga A ver, una cosa Esto cómo se tira Soltar Esto lo voy a soltar Esto lo voy a soltar Esto me lo voy a quedar Es que es verdad, tío Ahora podemos usar los fusiles de asalto Como arma anti-EV No me acordaba de eso Pues a partir de ahora Voy a evitar las granadas Lo que voy a hacer es llevar El fusil de asalto De nivel 2 Para poder usar las balas Anti-EV Y la pistola de bolas Para las mulas Un arma no letal Para los humanos Y un arma letal Para los EV Así me evito Y bolsas de sangre Por supuesto Así me evito Llevar las granadas No, venga Lo que yo dije 20 minutos en ir y volver Al final Me ha resultado ser eso Sí, sí, sí Ya lo sé Lo sé, lo sé ¿Cuánto peso es? Si los conectas por medio De la red viral Usaré el equipo Para diagnosticar El estado del paciente Y proporcionarle Un tratamiento Gracias al terminal Podrán transmitirme Su código genético Con el que formularé Una vacuna Para el ADN Ahora mismo Solo es posible Elaborar así Vacunas Usando virus Y otros elementos No vivos Pero los avances Del futuro Nos liberarán De esta limitación Huelga decir que Estos equipos Son delicados Hagas lo que hagas No rompas nada Lo intentaré Gracias Lo intentaré De verdad Vale Lo recojo Voy a soltar esta bolsa De sangre Que ya no me hace falta Optimizo la carga Y nos vamos Venga 73 kilos Venga Pues vámonos Que gerundio Que ya estamos tardando Si, si No te matas Pero no No pasa nada Venga va Y ahora hay que volver Ahora esa es la cosa Ahora hay que volver Pero por lo menos Por lo menos Por lo menos Por aquí Por aquí Por lo menos Me he librado De los EV Que era lo importante Librarse De esa zona Del demonio A lo mejor lo hacemos En 15 minutos O en 17 No lo sé Voy a volver A cargar Esto Venga Nos vamos No, no, no No salgas No, no entras aquí Vámonos Por el paso este Es por donde hay que ir Exacto Venga Venga Coño Sam No En serio Tío En serio Vuelven Han vuelto Los EV Joder Después de librarme De ellos El juego Cuando quieres Si te pone la dificultad De que hay Ahí hay EV Ahí hay EV Punto Por más que me libre De ellos ¿Verdad? Por más que me libre Tío Por más que me libre Da igual Lo que haga Tiene que haber EV Por huevos Debería No debería de ser así No debería de ser así Tío Ya me he librado De ellos He escuchado uno a mi derecha A mi izquierda Lo que no sé Es como coño Le he cortado Le he cortado Numerical Sin que se enterara Estoy escuchando por aquí Vale, vale Tranquilo De verdad No sé como cojones Los he escuchado Vale, claro La nieve Me hace más fácil Detectarlos Porque mira Mira las huellas Venga, venga Estamos fuera De su límite Casi Tranquilidad No sé qué ha sido eso Guau, el arco iris invertido allí Tío Qué guapo Vamos a 300 metros Venga Darme un poco de prisa Porque creo que estoy fuera De su límite Y puedo Hacer un esfuerzo Corriendo Vamos, vamos, vamos ¿Qué pasa? ¿Qué es esto? Ah, vale Me está indicando El camino seguro Ok Hostia, gracias, eh Muchísimas, muchísimas gracias Montañero Venga Estamos a nada Si, eso digo yo Solo un poco más Llegamos Estamos aquí Sí, sí Lo sé, lo sé El cabrón me anima, eh Hombre Estamos intentando salvarle la vida a su mujer Venga, que estamos aquí Lu es el bebé Venga, va Venga, venga Llegamos, llegamos Y antes de los 20 minutos Maravilloso Saltamos esto Y ya está Sí Venga, que estamos Le hemos llegado a tiempo Uf, a 19 minutos Nos han dado una Trasladador magnífico Has alcanzado nivel 10 en tiempo Ahora te cansarás menos Vale El médico nos dijo Que necesitamos Una conexión Quiral Conéctanos Nos uniremos A la suce A lo que sea Adelante Bien, perfecto Esti de nieve Hasta los ojos Bien Bien, pues este trocito De montaña También lo tenemos Ya Uf, tenemos Muchas conexiones Ya, eh Botas de bridges De nivel 3 Magnífico La podemos fabricar Y guantes reforzados Entrevista preparacionista El montañero Vale Ajá ¿Y tenemos un refugio? Sí, ahí lo tenemos Doctor Ah, vale Voy a activar el terminal Desde mi lado Un momento Todo va a salir bien Con este dispositivo Puedo reconocerla Como si estuviera allí Los manipuladores del terminal Transmiten fielmente Mis movimientos Y con la bioimpresora Puedo preparar una vacuna A medida Es una pena Que mi mujer No haya tenido La oportunidad De fabricar más Tienes ante ti Los únicos que nos quedan Aún así No te preocupes Haremos lo humanamente posible Para que vuestro hijo Nazca bien Oh, que gracias Esto es Esto es increíble Agradeceselo a él La vez que está ayudando A establecer Va a cambiar El panorama médico Bueno Vamos a echar un vistazo Vamos a ver si sale bien ¿No? Nos has conseguido Lo más parecido Médico presencial Sam Muchas gracias De nada, hombre Bien hecho BB-28 Volverá pronto a la acción Es un auténtico soldado Sigue adelante, Sam ¿Y ahora qué? Atento, Sam Tengo otro encargo De cierto Montaquer ¿Otro? Tendrás que ir A una región A la que aún no ha llegado La red Kiran Basta decir Que es una oportunidad Para remediar Ponte con ello Enseguida ¿Y ahora qué? Muy bien Nuevo encargo disponible A ver Fotografía ¿What? ¿A la fotógrafa? Vale Pues nada Para allá que me voy Voy a fabricarme Ah Y verás los guantes Reforzados Potencian mucho La fuerza de los brazos Y el agarre Si escalas un risco Con una cuerda Llegarás a la parte de arriba Mucho más rápido Y notarás la diferencia Con las cargas pesadas Vale Y eso no es todo ¿Alguna vez te has tirado Por una pendiente pronunciada? Habrás intentado Frenar con las manos ¿Verdad? Pues Si te pones los guantes Podrás pararte Mucho más rápido ¿Eh? Pero prométeme Que no le darás Un puñetazo a nadie ¿Vale? Bueno No son para eso No te lo prometo Eso sí Me los voy a fabricar Me voy a fabricar Unas botas Me voy a fabricar Estos guantes Sin puta duda Y Me los pongo Maravilloso Bien 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 Ahora estamos Llevamos unos guantes De la hostia Llevamos botas De nivel 3 De bridges ¿Le tenemos que entregar Una fotografía? Que no lo entiendo Y es justo allí A un kilómetro La madre que me parió Así que hay que bajar ¿No? Lo malo Que No puedo usar La tirolina Tío ¿Por qué aquí La gente mete tirolinas Cuando no puedo usarlas? Pero bueno Parece que por aquí Puedo bajar Joder Otra tormenta Tío De nieve Madre mía Cuántos CVs hay A ver Buah chaval Es que esto vendría Perfecto Para colocar aquí Una tirolina Y tirarse abajo Es que de hecho Está cerca De un refugio Pero claro No podemos usar El teletransporte Ah mira Ahí hay un puente Oh maravilloso Vamos para abajo Anda Entre el exoesqueleto Todo terreno Y los guantes Yo creo que iremos bien Uy Me cago en la puta ¿Por qué no te deslizas En vez de tirarte ¿Macho? Vale 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 Venga va Estamos cerca De estar abajo Vale Vamos allá Coño Aloy Del Horizon Adiós Adiós Aloy Cristales Quirales Viene bien Oh Cancioncita Está bien eso Lo que hay que bajar aquí ¿No? Vale No pasa nada Vamos a ver un poquito La banda sonora Tío Siempre lo repito Cada vez que sale una canción Siempre lo repito Pero la banda sonora Es brutal La banda sonora Es súper brutal Ya salimos de la nieve Eso es un Sí Es un Es un Generador Vale Vale Es allí Joder Para abajo Para abajo Para abajo Madre mía Ya no llueve Pero vale Yo no veo que llueva O nieve Yo creo que ya te puedes quitar La capuchita Cuánto me queda 600 metros Vale Una escalerita Bien Podemos cruzar por aquí Guay Gracias Otra vez llueve Pues macho Pasamos de nieve Lluvia Montaña Pasamos de todo Me cago en la hostia Vale Y un refugio El pobre Sin ti no es lo mismo Peque dice El pobre Le echa de menos Vale Me da mucha pereza Vale Esto es lo que Esto es lo que Digo Me da mucha pereza Cruzar Eh Cruzar el río Voy a usar una escalera Pero de repente veo que aquí Coño hay otro refugio ahí Y de repente veo que aquí Y de repente veo que aquí hay EV Pues bien Pues mira que bien 300 metros me queda Mucha brea aquí Mucha brea A correr 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 Su putísima madre Vámonos 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 No sé dos EVs aquí Vale Vale ahí Un huevo de EVs tío Pero bueno Ya parece que hemos pasado lo peor Vamos a subir aquí Para arriba No se nos agota La resistencia Eso está bien Vale pues voy a bajar Voy a bajar por aquí Ahí se acaba la lluvia Espero que esto dé para los 30 metros Que no sé si va a dar Uf no Pero da lo suficiente Vale Te mates Tampoco Hala Llegamos Por fin Armas detectadas Las armas se bloquearán Durante la misión Carga verificada Gracias Vamos a entregar Hala Entregando En tan buenas condiciones Pero estás hablando con una leyenda Solo casi una estrella Madre mía Oye Debo pedirte un favor ¿Cuál? ¿Crees que podrías encontrar La cámara de mi padre? Es Una larga historia Pero Y si lo haces Me uno a A la UCA ¿No? Mi padre creía Que la clave Para comprender El Red Stranding Estaba aquí escondida Entre las cuevas Y estratos ¿Por qué? Pero falleció Antes de poder Culminar su trabajo Y yo tengo que acabar Lo que empezó No hace mucho Descubrí algo Algo impresionante Estaba segura De que era lo que Mi padre estaba buscando Aunque no veía Qué relación tenía Con el Red Stranding Necesitaba la opinión De un experto Alguien que viera Lo que había descubierto Y me dijera Qué significaba Así que Cogí la cámara De mi padre Y me dispuse A documentar El hallazgo Hice fotos De cada detalle Pero al volver Vi a un grupo De hombres armados Y me asusté Unas mulas Lo solté todo Y corrí como alma Que lleva el diablo Por suerte No me vieron Pero Cuando dejé de correr Me di cuenta De que no llevaba La cámara Ni la funda Desde entonces He estado intentando Reunir valor Para ir a buscarla Pero luego Recordé Que la etiqueta De la carga Seguía en la funda Y pensé Que Como estás En briches Tal vez Tengas La manera De localizar Su posición Por favor Daría lo que fuera Por recuperarla Voy a hacer el encargo Vale Por favor Entiende que la cámara Lo es todo Para mí Hasta que sepa Que está bien No puedo pensar En nada más Si quieres empezar Ahora mismo Ahí tienes un terminal A tu disposición Hombre Si 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 No lo Si no lo hago No te vas a unir Así que lo tengo que hacer Por cojones A ver Recuperación Joder Hasta Otra vez Ahora atrás Ahora A ver El encargo Consiste en recuperar Una cámara Y llevarla Al refugio De la fotógrafa La clienta Dice que se le cayó Al intentar huir De un grupo De hombres armados Unos supuestos Terroristas Por suerte Estaba en una funda Marcada Así que tu escáner De carga Te ayudará A localizarla Sin embargo Quizá los terroristas Hayan dado Antes con ella Si no encuentras nada En la zona Donde perdió la funda Tendrás que ir A buscarla A su escondite Vale Fusil de asalto No letal Joder Pues si que llevas Cosas para ti ¿No? Voy a llevar El fusil de asalto No letal Voy a llevar El fusil de asalto No letal Por si acaso Pero yo creo Que la pistola De bolas Me servirá Recupera la cámara A ver ahora Cómo las recupero Está a 600 metros Vale Tengo que pasar Esta cara De la montaña ¿Subes o qué? Vale Bajo por aquí Y atravieso Y atravieso De nuevo La zona De los EV Otra vez Una vez más Por cierto Esto El registro Meteorológico No da lluvia Entonces Está libre De EV Esto está libre De EV No da lluvia Perfecto Mierda Lo que no he visto Es si cambia Vale No cambia En media hora No cambia De aquí a media hora No cambia Así que tenemos Media hora Por si a lo mejor Vuelve a cambiar De nuevo De De parecer Las nubes Si vuelve a llover Qué suerte Tío Se han ido Los EVs De aquí O a lo mejor Son los EVs De ahí Es que no lo sé A ver No Aquí ya no hay EVs Si no hay lluvia Si no hay declive No hay EV Eso está claro Eso lo tengo yo Más que comprobado Ahora Eso parece un campamento Eso de ahí Sí que es un campamento Veremos a ver Cómo se nos da Y por si acaso Estoy preparando esto ¿Has encontrado la carga? Si Parece que alguien La está transportando Alguien la lleva encima He anulado el ping Vale Ahí viene uno No lo he anulado Del todo Voy a esperar a que venga Y le voy a meter Con toda la pistola De bolas Si no le meto ya Parece que lo deja inconsciente Con lo cual está bien Hostia ¿Eso qué es? No me veas No me veas No me veas Con la leche Hasta luego Corre Sam Sí, sí Sé que estás recibiendo tiros No pasa nada Vámonos Corre Sam Corre Que estos no tienen lanzas Estos Que les den por culo Corre 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 Tenemos la cámara Así que Hasta luego Pringados Nos vemos con Pokémon Bien Escapamos de los terroristas Pensé que podría haberlo hecho en sigilo Pero me vio uno de frente Me vio uno justo de frente Tío Digo Ojalá no me vea ese de ahí Y me vio Y es La culpa De que me haya visto ese El que El que haya salido regular Vale Si rodeo esto Puede que llegue sin problemas Estación meteorológica Es que fíjate Hasta donde tengo que llevar esto A ver estos cristales Voy a ver si rodeando Me resulta más sencillo llegar Estoy viendo EVs Tiene pinta de que rodeando por aquí Llego antes Sí No necesito escalar Ni nada Exploro muy poco el terreno Eso es lo que a veces me falla Que exploro muy poco el terreno Quizás Si explorara un poquito más el terreno Encontraría este tipo de pasos ¿Sabes? Me resultaría más sencillo Porque a lo mejor rodeo Porque es que yo soy muy bruto Yo no rodeo Yo atravieso Para llegar antes Pero bueno Aquí tienes la cámara Ha sido fácil He recibido un par de tiros Pero no ha pasado nada La cámara está bien Ala ¿Por qué se escucha tan flojo ahora? ¿Por qué se escucha tan flojo ahora? ¿Por qué se escucha tan flojo la voz? Vale Casi dos estrellas ¿Esta quién es? ¿Tu madre? ¿Puede de mi padre Que viniéramos a vivir aquí? ¿Mhm? Creyó que podría llegar Al fondo del Death Stranding Por su cuenta Y nosotros Lo seguimos Ah Mira como hemos acabado Ah Si no hubieras venido En ese momento La cámara habría desaparecido Y nuestro trabajo Se habría perdido Sin que nadie hubiera podido verlo No podemos permitirlo El mundo tiene que enterarse de esto Habrá alguien que sepa Lo que significa Conéctanos Queremos formar parte de la sucia ¿Por qué se escuchan las flojos tan flojos? No lo entiendo Debe haber sido por el bug de la música Que como se escuchaba muy flojita Se habrá combinado No habrá acabado la canción Y se ha combinado el volumen de la música Junto con la de las voces Y ahora se escucha super flojita Por eso Creo que es por eso Pero bueno Podemos usar ya Bebe Lo que si me he fijado Es una cosa Cada vez que hago stream Es para hacer Game Es para Juego Unas partes del juego En la que hay muy poco Peso argumental Y luego cuando Lo he grabado de nuevo Ha sido como mucho Peso argumental Ha sido extraño Pero vale La fotógrafa se ha unido La escopeta No letal Supongo Escopeta antidisturbios Bueno no Me dan una escopeta Y una escopeta antidisturbios Es decir Una escopeta Y una escopeta no letal Muchos eupes ahí Ahora hay un montón Vale Hay un refugio Ahí arriba Vale Espero que nuestro trabajo Marque la diferencia Muchas gracias Espero que nos volvamos A ver pronto Hartman La cámara que recuperaste Contiene imágenes fascinantes Recibimos automáticamente Los datos almacenados Cuando añadiste El refugio de la fotógrafa A la red Y también el material De investigación De su padre En fin Mi laboratorio Aún no tiene colección Crial de alta velocidad Pero he buscado Una de las imágenes En la base De la sede central Según mis cálculos Preliminares Y las pruebas Fotográficas Y documentales De nuestros archivos Estimo que las pinturas Deben tener una antigüedad De unos 30.000 años O incluso más Debieron ser Los neandertales U otros precursores Que emigraron De una punta a otra Del continente Si, eso sí ¿Ves esa especie De delfines? En esos tiempos La cueva estaba Aún más alejada De la costa De lo que está ahora ¿Cómo es posible Que los artistas Hubieran visto delfines? Eso digo yo La respuesta Es imposible En mi opinión No tuvieron encuentros Con delfines Sino con entes Valados ¿Ya ocurrió? ¿Antes? Que el Death Stranding No es el primer fenómeno De su clase Sino que ya ha ocurrido Antes Desde el origen De nuestro planeta Se han extinguido Incontables especies Desde bacterias Hasta dinosaurios Sí, lo sé Los científicos Hablan de cinco extinciones Masivas Las cinco grandes Sí, eso científicamente Sí Se han producido Muchos otros eventos De extinción Aunque a menor escala Y si los artistas Intentaban documentar Uno de esos eventos Su propia extinción Sería la primera crónica De un Death Stranding En la historia De la Tierra Y también daría Credibilidad A mis teorías Cuanto antes Vengas a conectarme A la red Antes lo sabremos Vale Me buscaba a mí Pobrecito Uy, Deadman Te estás encariñando Con él ¿Uno más? ¿Uno más, tío? Vale Gracias Solo un lugar más De parte del montañero Tengo un correo El montañero Mi mujer y yo Estamos bien Pero necesitamos Una cosilla Mi mujer se está recuperando Te lo debemos a ti Es la mejor prueba Del tipo de ayuda Que pueden ofrecernos Las UCA Apenas entiendo La red Quiral Pero sé que ahora Formamos parte de ella Y es lo mejor Ah, me gustaría Que le llevaras una cosa A mi compi Que vive por aquí cerca Puedes pasarte Cuando tengas un momento Te lo agradecería mucho Aquí no había un refugio ¿No había un refugio aquí? Sí, aquí Voy a ir al refugio Es que la música Ni siquiera había parado Por eso se escuchaban Las voces tan flojas Tío Pero bueno Es que la música Se ha quedado ahí En el menú Vale, pues Voy a descansar aquí Y voy a usar O sea, me voy a quitar Todas las armas Por desgracia Pero bueno No me queda otra Voy a viajar Hacia la estación del montañero Para coger el encargo A ver si nos dan ya a Bebe De una vez Que llevamos ya Demasiado tiempo sin él Vale Todo hecho Saltamos Voy a darme una ducha Eso sí Tenemos sangre Estamos heridos Vale Fuera Y salto de fragile ¿Dónde está Mountain Knot? Aquí Y el refugio del montañero Está ahí arriba Y no se me está señalando Ninguno No Ese refugio Vale Este Este es el refugio Al que quiero ir Sí, pesada He llamado Ese es el refugio Al que quería ir Vale Estamos aquí Vamos a salir de la sala privada Vale 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 Pues estamos aquí En el refugio del montañero A ver A ver ¿Qué es lo que quiere? A ver ¿Qué es lo que quiere? Autorizado Me refiero a temas ocultistas Aunque no le haría ni pinta de gracia Que lo llamara así Ella dice que indaga en los Misterios del cosmos Un illuminati El caso es que encontré esta piedra Con la huella de una mano en las montañas Y cuando se lo mencioné Se emocionó muchísimo No sé si piensa que tiene que ver Con un encuentro en la tercera fase O algo así Extraterrestres Vale Hostia, 80 kilos La espiritista Vamos a escuchar la información El montañero decidió que entregaras una piedra Con la huella de una mano A una mujer conocida como la espiritista Si pudieses incorporarla a la red Mientras estás allí Podríamos ampliar nuestra cobertura en la zona Y facilitaría la recuperación de Bebe Según Tedman Vale Es una carga frágil Hostia puta Vale Vale Perfecto Así que tengo que llevar cosas, macho ¿Quién es? Lockdown El huracán de antes Pero los datos no mienten Es el mismo fenómeno temporal Que te envió a una zona de guerra Te lo dije yo Pero no era El limitador del cupido aguanta casi cualquier picoquiral Pero no pensamos en otra supercélula ¿Otra supercélula? Te dije que era lo mismo de antes Mama, ¿eres tú? Sabías que era yo, Sam Hace mucho Pero En realidad no Malingen y Lockdown Somos la misma Un cuerpo, una mente, un ser No tiene sentido hacer distinciones No en este mundo Todos estamos conectados Recuérdalo Vale, interesante Vamos, 100 kilos Está a 600 metros No es mucho Pero Intentaré llegar antes Veo muchos EVs ahí Va a costar llegar allá arriba Pero bueno Dice que vive más arriba de nosotros Así que supongo que sobrevivirá por aquí arriba Si está a 600 metros No creo que Tardemos mucho en llegar Eso sí Hay EVs, ¿verdad? Y encima no llevo No llevo armas contra ellos Vive ahí detrás Donde hay Y por aquí hay EVs ¿A que sí? Es que tiene toda la patita pinta De que aquí hay EVs Por un tubo Incima es que es una puta carga frágil Tío Madre, que me parió Vale, vale A ver, frena Voy a mirar una cosita Nada, la lluvia No para Bueno, lluvia La tormenta La nieve Hostia Y encima me viene de izquierda El viento Guau, guau, guau Guau Hostia Pero Menos mal que tengo La brújula Esta Necesito ver el terreno No veo el puñetero terreno Aguanta Aguanta Ahí está Oh, que pedazo Tormenta, chaval Madre mía Este es el enemigo No los EVs Ahora, eh El enemigo Es esta puñetera tormenta Me cago en Dios Si es que no veo por donde voy No veo por donde voy Que bien hecho está este juego Tío, de verdad No tengo ni puñetera idea De por donde voy No No te caigas Pero ¿Por qué me caigo? No lo entiendo Vale, dame un segundo Bebe Dios Es que No veo Una puta mierda Cuidado con la ventisca ¿Y ahora me lo dices? ¿Y ahora me lo dices? Dios Madre del amor hermoso ¿Dónde vive esta tía? Me quedo un anclaje Su puta madre No te caigo en realidad No te cao en menos No te caigo en mi No te caigo en mi Te caigo en mi No te caigo en mi Hay levado Vale Joder, no se ve Una puta mierda No se ve, ¿eh? Me molen los ojos de tanto blanco Os juro que me duelen los ojos De tanto blanco, ¿eh? Madre mía Esta tía, ¿por qué vive aquí? Su puta madre Hija de puta ¿Por qué vives aquí? La madre que la parió Yo no tengo palabras bonitas para ti, ¿eh? Esta huella que me has traído O plantilla, como la llamo yo Es una pista vital Procede de una era anterior A la aparición de la humanidad Voy a datarla Y poner de manifiesto La causa del Death Stranding Y cuando lo haga Se revelarán todos los secretos del cosmos ¿Pero qué hablas? ¿Sabías que esta montaña Era una pirámide en la antigüedad? ¿What? Es cierto ¿Una pirámide egipcia? Te encontrarás un lugar Que esté más cerca de la playa Al manantial Una fuente de poder fabuloso ¿Cómo si no crees que funciona Esa red kiral tuya? Estoy divagando Enséñame la plantilla Eh... ¿Me estás diciendo que esta montaña Era antes una pirámide egipcia? Excelente ¿Qué cojones me estás contando? Mira, no Ya me podrías haber dado cinco estrellas Que vaya con la montañita de los cojones Muy bien Conéctame a la red kiral Ahí vas A la red kiral Dios mío Ala, en la red kiral Vale, ese trocito ya lo tenemos Pues nos queda este trozo Nos quedan unos cuantos trozos, eh Joder La espiritista Vale Eh... Dime que hay un refugio Sí, allá al lado, vale Espero que sea bueno Y que haya merecido la pena ¿Estás de broma? Un puto colgantito ¿Un colgantito por subir una puta montaña? Vete a tomar por culo Yo no soy tu amigo A la puta Y que me das un puto... Ah El estado de BB28 es excelente Tampoco muestra signos de vinculación excesiva o añoranza Quizás sí que le hayan borrado la memoria Solo falta que te lo encanches Y salgas a probarlo Esperaba devolvértelo lo antes posible Pero... No quiero A ver, sí quiero Pero es un poco complicado ¿Qué? Tenemos un problema ¿Qué problema hay? Quizás sepas algo de la enorme supercélula Sí ¿Cómo que no puedes volver? ¿Estás allí atrapado? ¿Me lo estás diciendo en serio? Reúnete con Deadman en la cabaña Que hay cerca de Mountain Knot City Está a 400 metros de aquí O sea, se está aquí Me cago en la... Me cago en mi vida Me cago en mi vida Pero voy a cerrar el streaming aquí Que llevamos ya dos horitas Y quiero descansar un poquito Seguramente a partir de aquí Sí, Sam, te mueres de frío, ¿verdad? Seguramente a partir de aquí Voy a empezar otra vez de nuevo a grabar episodios Porque parece que se acercan trozos de historia Y eso quiero grabarlo yo mejor que hacer en streaming Así que voy a cerrar aquí el streaming Así que voy a despedirme de los de Twitch Así que los que hayáis estado Muchísimas gracias por haberme visto Y a los de YouTube Me despido para vosotros Así que chicos, chicas Muchísimas gracias por haber visto este vídeo Dadle like si os ha gustado Dislike si no Y ya sabéis Si queréis apoyar esta serie Y queréis apoyar el canal Tan solo tenéis que darle like a los vídeos Suscribiros, compartid, comentad Y activad la campanita de la suscripción Para que YouTube os avise De cuando subo un nuevo vídeo Así que nada más Un saludito a todos Y nos vemos en el próximo capítulo De Death Stranding Hasta otra, zagales